El contacto ahora es con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Senador, buenas noches. ¿Cuál es el balance para la paz y para el país al término del Fast Track que permitía aprobar de manera rápida las leyes para implementar el acuerdo de paz? Sí, Marcela, en lo que va de Fast Track, o implementación de los acuerdos de paz por vía rápida, el Congreso ha expedido alrededor de una docena de normas muy importantes que van en ese camino, el de la implementación. Los últimos, los de este periodo, el Sistema General de Regalías, se reforma para que se incluyan recursos importantes para la infraestructura rural, vías terciarias, por ejemplo, vivienda rural, en beneficio de los campesinos colombianos, dada la inmensa brecha que hoy existe entre el campo y las ciudades. Despedimos también otra norma por medio de la cual se setúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto del artículo 92. La Unidad de Protección podrá prestar ese servicio de protección a los altos desmovilizados de la FARC y algunos de ellos, como sucedió con el M-19, podrán ser tenidos en cuenta si reúnen requisitos para ello. Otro que se aprobó hace poco, se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado. Parece una verdad de apuño, pero muy bueno ratificarlo en la Constitución colombiana y es que es solo el Estado colombiano, el gobierno nacional, quien tiene ese monopolio que puede utilizar las armas, está proscrito el uso de las armas, por supuesto por ningún grupo armado y delincuencial. Las 16 circunscripciones transitorias, las aprobamos en repetidas oportunidades, al final me referiré a lo que pasó con la conciliación. El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria también fue expedido por la Plenaria del Senado de la República, un proyecto importante de fondo que tiene que ver con el apoyo también al sector rural, a los campesinos colombianos en asistencia técnica, en la posibilidad de asociaciones para que ellos desarrollen su tarea, en un apoyo del Estado para incrementar los cultivos, para mejorarle la calidad de vida a los campesinos de Colombia. Es un proyecto de hondo calado. La ley estatutaria de la Administración de Justicia, la JEP, que fue aprobada también en el día de hoy en su informe de conciliación, quiere decir eso que habrá un juzgamiento, una justicia transicional como la hay en todos los procesos de paz en el mundo, de manera que allí tendrán que acogerse los guerrilleros o los que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Habrá un manual de impedimentos también para sus jueces y ese manual de impedimento apunta a la dirección de que si ellos han defendido a desmovilizados, por ejemplo, tendrán que declarar ese impedimento. Y lo otro que se introdujo en la Jurisdicción Especial para la Paz es que antes de posesionarse cualquier miembro, ex miembro de la guerrilla de la FARC o del partido de la FARC, antes de posesionarse debe acudir a la Jurisdicción Especial de Paz y contar las verdades. Yo creo que hay que iniciar por la verdad y la justicia especial tomará una decisión. Una condena de privación de la libertad, por supuesto, lo separaría de su cargo. Y una sentencia de restricción, ya la JEP tomará la decisión si puede o no participar. La sensación del día de hoy, del balance final, ha sido agridulce porque si bien le acabamos de dar vida jurídica a la JEP, por un solo voto se quedó el tema de las 16 circunscripciones de paz. Queríamos, quienes la votamos positivamente, que 16 víctimas estuviesen en la Cámara de Representantes. Víctimas, ojo, únicamente víctimas. Ocho millones o más de ocho millones de víctimas ameritaban que tuviésemos al menos 16 de ellas en la Cámara de Representantes. Habrá que buscar una solución. Habrá que ser imaginativos, pero nosotros sí pensamos que al menos estas víctimas, este número de víctimas debe estar en el Congreso de la República de Colombia en el próximo periodo. Pues con altibajos el Congreso de la República ha cumplido. Esta de las víctimas fue una decisión soberana que hay que respetar. Hubo suficiente cuoro. Lo que no alcanzaron fueron los votos positivos y eso son las reglas de juego en la democracia colombiana. Pero el tema de la jurisdicción especial para la paz reafirma que vamos en la hoja de ruta positiva de la implementación de los acuerdos de paz. Esta era la columna vertebral. De manera que ese vaso, que estaba medio lleno, se llenó ya un poco más con la aprobación de la JEP. Y seguiremos, por supuesto, recibiendo y votando los proyectos que faltan para la implementación del proceso de paz. La paz de Colombia, sin duda, es un activo fundamental. Se han reducido los crímenes como nunca antes en los últimos 40 años. Hay un incremento importante en el turismo, por ejemplo, en la propensión de la inversión extranjera, en la visión internacional que se tiene sobre Colombia. y revistas de turismo nos están recomendando como gran destino turístico. Estamos comenzando a recoger la cosecha de un proceso de paz cuya implementación todavía es incipiente, pero auguro que con este proceso de paz vendrán muchos mejores días para nuestra nación. Muchas gracias. 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 Gracias.